a los invitados. La comida dejémosla para cuando lleguen todos. Claro, empiecen a servir los tragos entonces. Está bien. ¿Beno no ha llegado? La llamé, pero no contesta. Llámala otra vez. Está bien, la llamo. No contesta. No sé, ¿estará bien? Olur, voy a buscarla. Claro. Ya vuelvo. ¿Qué quieres? Una copa de vino. Con su permiso. Dos copas de vino, Mert. Claro. ¿Benú está con problemas? Bueno, parece que sí. Pero la verdad, no sé qué habrá pasado. ¿Cansa quedó en la casa, Xera, sabe? Este no es su lugar para el meleco. Además, le da sueño. Claro. Qué entretenido. No, no. 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 Venu, abre la puerta ¡Venu! Venu, ¿qué crees que estás haciendo? Venu, Venu, Venu Venu Venu, ¿dónde están? Nos estamos esperando Voy con Venu a la clínica ¿Qué? Vamos para allá ¿Qué clínica? ¿Qué pasó? No sé Parece que mezcló pastillas con trago Ahora está inconsciente ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué hizo algo así? No lo sé, Onur No entiendo nada ¿A qué clínica están yendo? A la de nosotros A la que vamos siempre Hablé con el médico Me está esperando Estaré allá en un momento Estoy muy mal, Onur Ven, por favor Sí, está bien, voy ¿Qué pasó? Bien, parece que mezclo pastillas con alcohol ¿Qué? ¿Tomo pastillas con alcohol? Eso dijo Kirem Estaba un poco extraña en la reunión Ah, Venu Tiene problemas con el trago ¿En serio? Ajá ¿Qué hiciste, Venu? ¿Por qué? Bueno, vamos Bueno ¿Qué pasa? Eh, le pasó algo a Venu, Melek Pero... Venu está en la clínica Nada grave Vamos, te cuento allá Discúlpenos Lo siento, nos vemos Bueno Venu Por favor, abre los ojos Ve más rápido Ve más rápido Melek Melek Ven, siéntate No lo puedo creer No lo puedo creer Mi hermana tomó pastillas con alcohol Se quiso suicidar ¿Cómo que es suicidio, Melek? No digas eso No creo que Venu haya hecho algo así ¿Pero por qué? ¿Por qué tomó tanto? No sé Cuando despierte le preguntamos Bueno Pero se va a mejorar Claro que sí ¿No escuchaste al doctor? Dijo que en la noche va a estar bien Siempre toma Sí, sí Vamos Preparemos un rico desayuno ¿Cómo? ¿Me llamaste y Zeynep contestó el teléfono? ¿Es eso? Jerem, no sigas haciendo como que no sabes No sé De verdad Dices que no tienen nada Pero Zeynep contesta tu teléfono ¿Cómo quieres que te crea? Venu No sé qué hacer para que me creas Pero te juro que no tengo ninguna relación con ella No No sigas Te lo juro Sí Esa noche yo salí Cinco minutos a comprar cerveza Y cuando volví La encontré en el yate ¿Cómo pudo entrar a tu yate? Porque es una sinvergüenza No me deja en paz Créeme Le eché enseguida Le dije que no volviera ¿Qué puedo hacer para que me creas? Dime Quiero creer en ti Entonces créeme Por favor Es la verdad Ahora me tengo que ir ¿Bueno? Esa Zeynep Ya pasó su límite Lo resolveré Ya basta Lo vas a resolver Nos vemos Me voy Ya se va Don Kerem No durmió Primero tomé desayuno Muchas gracias Pero tengo que irme Cuiden a Venu Nos vemos Gracias Nos vemos Lo acompaño Está bien Fue un error Lo acepto No debería haberlo hecho Y menos con una trabajadora tuya Pero fue un momento de debilidad Estaba confundido Me sentía mal ¿Qué quieres que haga? Te pido mil disculpas por eso Pero se acabó Zaffer Se acabó Le dije mil veces que no quiero nada con ella Pero no entiende ¿Por eso Venu estaba tan mal? Debe ser por eso Zeynep le dijo que estaba conmigo Es una mala mujer Venu quedó muy mal Ni te explico cómo me siento No deberías haberte metido Con Zeynep Kerem Sí sé Zaffer Sí sé Pero lo hice Bueno Ya pasó ¿Qué quieres que haga con eso? Que ya esté tu personal Sé que trabajan juntos hace tiempo Pero te ruego que la saques Del proyecto que tenemos juntos Te lo pido Con que no esté en Bin Yapi Basta Con que no esté en Bin Yapi No lo creo Es increíble Sí, increíble Sí Tabao anda Me encanta cómo aprovechala Luz de día este hombre Lo había pedido hace unos meses No sabía si llegaría Para tu cumpleaños Muchas gracias a mi hija Xerazade Quería pedirte perdón Era tu cumpleaños Y yo lo arruiné Vino No te preocupes Aún no Gracias Yo solamente voy a tomar agua Bueno ¿Qué dices? ¿Sobre qué? ¿No te gustó? ¿No quieres que vivamos aquí? ¿Aquí? ¿Por qué no? No sé qué decir Si no te gusta Podemos buscar otra Pero esta es la más bonita Aunque es tu decisión Esta Esta es increíble No tan increíble Cuando tú estés adentro Va a ser un palacio Aló Tía llegaste Estás aquí Claro que llegué No pude quedarme en Bodrum Estoy muy ansiosa Por conocer a Xerazade Me mata la ansiedad Xerazade está conmigo Viendo una casa Están viendo una casa Eso me alegra mucho ¿Ya encontraron una que les guste? Así es Lo importante es que a Xerazade le guste No compres ninguna cosa que no le guste a tu mujer Ni siquiera compraría una aguja sin que a Xerazade le guste Me parece muy bien Ahora lo que corresponde es ponerle fecha al matrimonio Para no hacer planes ese día ¿Me escuchaste, Honor? No te preocupes, tía Besocito Dale un beso a Xerazade de mi parte Bueno, tía Besos para ti también Mi tía te manda un beso ¿Y? ¿Cuándo va a ser nuestra fiesta de matrimonio? ¿Fiesta? No nos vamos a casar sin fiesta ¿Crees que es necesario? Claro que sí Una ceremonia sencilla sería suficiente para mí ¿Por qué? Veámoslo después mejor Contesta Podría ser Khan ¿Pasó algo malo? No, no es nada importante ¿Cómo es eso? ¿Quién te llamaba? Un fotógrafo, Jaron Nostal ¿Y qué querría él hasta ahora? Me sacó fotos sin que me diera cuenta Me está pidiendo permiso para mostrar mis fotos en la Bienal de Estambul Yo le dije que no Pero insiste y parece que no se va a quedar tranquilo ¿Y dime de dónde lo conoces? No lo conozco Vi mis fotos en la revista y se le ocurrió tomarme fotografías ¿Qué tipo de fotografías? Caminando Subiendo al auto con Khan ¿O sea que él te siguió? Sí ¿Y tú se lo permitiste? No se lo permitió, Honor Te digo que no me di cuenta No lo puedo creer ¿Cómo se atreve? ¿Qué significa eso, Shira Sabe? Honor Por favor El hombre es un fotógrafo alternativo Ya le dije que no ¿Quieres que lo demande también? ¿Qué más puedo hacer? A ver, dame su número de teléfono ¿Para qué? Dámelo Honor, por favor No quiero que te metas en problemas por mí Shira Sabe Dámelo A ver Te lo voy a dar después Pero cálmate Shira Sabe Vámonos de aquí Está bien, sí Zeynep Mira esto ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo están? ¿Y qué les parece la exposición? Este es el último trabajo de Haroon Ellas la conocen, Eshe Son sus compañeras en Vindapi Hola, soy Eshe Mucho gusto ¿Quieren algo para tomar? Vino Bueno, mire las fotos Zeynep Gracias ¿Qué pasó? ¿Todavía no dice que sí? No Ni siquiera responde mis mensajes Me tiene loco ¿Qué tal, Zeynep? Bien Todo bien, Haroon ¿Conoces a Aysen? Hola Soy Haroon Aysen ¿Quién no te quiere decir que sí? La mujer que sale en estas fotos Ella no quiere que las exhiba ¿Y qué tiene? No le preguntes ¿Cómo se te ocurre? Y si después me demandan No quiero problemas ¿Qué problemas? Ojalá te demande ¿Por qué? ¿No lo ves? ¿Quieres algo llamativo? Abres tu exposición Sherazade te demanda Y el asunto estará en los medios Después tú serás Haroon y Farandurero Me encanta ¿Y la demanda? ¿Y qué va a pasar? ¿Mataste a alguien? ¿Robaste? Pusiste una exposición sin permiso ¿Acaso te van a condenar a muerte? Es verdad El arte es transgresión No es una buena idea A ver ¿En serio lo dicen? Buenas noches Bienvenida Bienvenida Madre, aquí estamos Qué niño más guapo Mi vida Ven con la tía de tú Estas son para usted Gracias ¿Para qué te molestaste? De nada No es molestia ¡Opa! ¿Me exige? Hola Sherazade Soy Betul La tía de Onur Sí, sé Onur habla mucho de usted Gracias Quería tanto conocerte Tanto Igualmente Gracias Hijo ¿No vas a saludar? Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Cancito La señora Feride Sabe muy bien tu nombre Pero parece que quiere Que se lo digas tú Can Mucho gusto, Can Igualmente ¿Y mi madre, papá? ¿A dónde fue? Fue donde Can Ah ¿Y cómo saben eso? Hablamos por teléfono Dijo que quería descansar un poco ¿De qué quiere descansar? No de qué Sino de quién no era Onur ¿Cuándo van a hablar Con la inmobiliaria Que vende la casa? No se demoren Para que no la vendan ¿O quieren quedarse Sin casa? Tienen que apurarse Con eso ¿Cuál casa, Onur? La casa donde vamos a vivir Cuando nos casemos No diga Qué bien Que sean felices Ya que primero Se lo dijiste A tu tía querida Supongo que será ella La primera En visitar Esa tan linda casa No tengo problemas Con eso, madre Mi tía siempre Será bienvenida Por supuesto Tú también Si quieres Podemos ir mañana Para que conozcas la casa Y no te lo cuenten No es necesario Ustedes ya aprobaron Esa casa ¿Qué es eso De que ustedes Ya aprobaron Esa casa? Eres increíble Feride Anda a verla Y deja de hacerte La víctima Claro que sí Nosotros encantados Aunque somos hermanas Igual somos muy diferentes Yo me meto en todo En cambio Si no le preguntas Feride no dice nada ¿Cierto, Onur? Así es, tía Incluso preguntándole No responde Es verdad Nos gustó la casa Pero si usted la aprueba Nos haría muy felices Te agradezco la invitación Querida Iré lo más pronto posible Cancito ¿Te gustó la comida De la abuela Feride? Está rica ¿Cierto? Está un záfer ¿Aló? ¿Meleg? Hola, ¿cómo está? Bien, gracias Necesito el comunicado De prensa en inglés Del centro de congresos No quiero llamar a Zainab ¿Lo tienes? ¿Lo necesito? Claro, claro Si lo tengo, por supuesto ¿Para cuándo lo va a querer? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? Nada Estoy tomando desayuno Con mi hermana y don Kerem Ah, no, no Perdón por molestarlos No se preocupe Si es urgente Puedo ir a buscarlo A la oficina No, no No es necesario Veámoslo mañana En el holding Pásalo bien Bueno, nos vemos mañana Mándale saludos Don Kerem y mi hermana También los saludan Diles que muchas gracias En su nombre Buenos días Mira Parecen los ojos de Sherazade A ver No se parecen Son los ojos de Sherazade ¿Cómo? ¿Y qué hacen ahí? No sé Sin darse cuenta Exposición de fotografía De Harun Ostash ¿Qué? ¿Harun Ostash dice? Yo conozco a ese hombre Está loco ¿Bullistán? ¿Se fueron a la piscina? No, yo voy a la casa Cancelamos Sí, mi amor Ah, Bullistán Salgamos a cenar esta noche Los dos Ya que los chicos irán Donde sus amigos Tenemos que tener alguna razón Para salir a cenar mi vida Bueno, ya reservé Nos vemos Sherazade me comentó algo Estábamos hablando por teléfono Y le llegó un mensaje de él ¿Mensaje? Decía que iba a abrir un centro de fotografía Que querían que ella hiciera el proyecto Le pidieron una reunión ¿Sí? Sherazade fue al estudio Y vio las paredes llenas con sus fotos ¿Cómo así? El hombre le sacó fotos a escondidas a Sherazade ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Está loco? Se los dije Está enfermo de la cabeza Quiere participar en la bienal con esas fotos Insistió en que le diera permiso para hacer la exposición ¿Qué dijo Sherazade? Claramente le dijo que no, que iba a ser No lo creo ¿Cuando estaba en Londres ¿Sabe lo que hizo? Trabajaba en una agencia de modelos Le sacaba fotos a escondidas del muy enfermo ¿Qué? Claro Fue un escándalo en todo Londres Las chicas demandaron a ese esterdo por acoso sexual Ese hombre tiene bloqueado su pasaporte Ahora no puede poner ni un pie en Londres No lo puedo creer Salió en los diarios Obvio que todos los turcos de Londres se volvieron locos Ahora está haciendo lo mismo aquí el asqueroso ¿Puedes conseguirte esos diarios? Los puedo buscar en internet si quiere Can Can Dum, dum, dum Saco un billetito Lo pongo en tu manito Para este niñito Y solo para ti Dum, dum, dum Gracias abuelito De nada campeón Can El abuelo debe estar cansado No, estoy bien ¿Tú nunca te cansas? ¿Crees que tu abuelo se cansa de ti? Mejor nos vamos, Burhan Ya molestamos mucho a Sherazade Mejor nos vamos No digan eso, quédense un poco más Querida, debes tener cosas que hacer Eres una mujer trabajadora Tienes solo el domingo Mejor nos vamos El día está muy lindo Vamos a pasear Bueno Nadir, querida Hace tiempo que nos salimos Siempre estamos en la casa ¿Dónde quieres ir, Nadir? Yo te llevo Al fin del mundo si quieres Ay, pobre Vamos, Nadir Vamos, despídete Y nos raptamos a este niño Si se entera Onur va a matar a ese hombre Lo va a matar Pero ya va a abrir la exposición Ya está anunciada No es tan fácil No se lo voy a permitir ¿Qué piensas hacer, Kerem? Dime, madre ¿Kerem? Necesito que vengas a verme ¿Pasó algo? ¿Debe pasar algo para que mi hijo venga a verme? ¿Por qué no vienes aunque sea una vez sin preguntar qué pasó? Perdóname Está bien, voy Pero estoy un poco lejos Te espero ¿Te crees? ¿En serio? Ay, Onur Déjame arreglarte esto Te ves muy elegante Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, bien ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? Con su permiso, vuelvanse aquí Bueno Salud Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo no quiero, gracias ¿No quieres, Velo? ¿Ni siquiera una copa? Estoy tomando antibióticos Hola, Sherazade ¿Cómo estás? Te ves guapa Gracias Madre ¿Cómo te va? Todo está muy bonito, hijo Parece que hay un video, ¿verdad? Sí, lo preparó Melek Te va a gustar mucho Bravo, Melek Tu hermana preparó una noche maravillosa, Venu Primera vez que veo un aniversario tan espectacular Gracias Ella es muy trabajadora ¿No vino tía Felide? Va a llegar más tarde Se hace lo importante ¿Por qué? ¿Tiene algo que hacer? ¿Tenemos que hablar sí o sí o no? No me puedo Muy buena la organización, Melek ¿Lo hiciste sola? Gracias Bueno, ya nos juntaremos para hablar A ver, ¿es un hecho? Pero solo hablar Con eso me basta El próximo año cumplimos 20 años Tenemos que transferirte a Shelik, Melek ¿Cómo lo hacemos? Zaper Melek no se va a ninguna parte Ella es nuestra cábala Olvídalo Por favor, Burhan Te lo ruego No grites Te digo que no me voy a enojar, Nadir No me voy a enojar Ni voy a gritar Quería hablar conmigo, papá Ven aquí, nuera ¿Pasó algo? Siéntate ahí ¿Qué le dijiste a mi mujer el otro día? ¿Qué le dije? Fuzun, no estoy jugando Ah, eso es De nuevo mi madre me entendió mal Cuando le dije que le preguntara ¿Por qué no mandó a Nushka a Rusia? ¿Ella se enojó? Eso le era una broma Ay, ya basta Eso no fue ninguna broma ¿Quién te crees que eres? ¿Me tomas por una tonta? Madre, por favor, te lo juro Tú ya cállate Ya has hablado demasiado Cada vez que abres la boca No salen más que cosas feas Y eres a todo el mundo Eres muy mal educada Una mujer muy mal educada Madre, te juro que fue solo una broma Le quitaste toda la tranquilidad Y paz a tu familia Ahora me toca a mí Dime qué te he hecho yo Yo tendría que haberte Hecho algo muy malo Para que me trates así, Fuzun Pero ella no me quiere escuchar Ya me harté, Burhan Ya no soporto más esto Haz lo que tienes que hacer Pero por el amor de Dios, Burhan Controla a esta mujer Porque yo ya no doy más Una broma Papá, le juro que fue una broma Solo... Lograste hacer enojar a una mujer Que es un ángel Felicitaciones Al fin, lo lograste Papá, por favor, escúcheme Yo... ¿Qué voy a escuchar yo? ¿Qué voy a escuchar? Estás tratando de destruir la relación de tus suegros, nuera ¿Qué clase de persona eres? ¿Tu madre es tu enemiga? ¿Yo soy tu enemigo? Papá, le juro por mis hijas... Si pones triste una vez más a tu madre Si reclamas una vez más Yo te juro que te vas a ir a la calle Sin importarme que tengas una bebé Así que ya sabes No me van a creer las fotos que encontré en los archivos Las puse todas en la presentación Hay una foto que sacaron en la construcción de la carretera Don Mushin y Don Ayub salen comiendo sandías y quesillo encima de unos barriles Así fue exactamente ¿Cómo hiciste eso en tan poco tiempo? No fue fácil Aparece el presidente Suleiman Demirel pala en mano Tirando concreto la inovulación de un embalse Hola Hola Si lo sabes, te quiero presentar a alguien Hola Yasemin Karakush Presidenta de Davis Holding Es un gusto Si lo sabes, es una arquitecta ¿Cómo no voy a conocer a la arquitecta premiada de Vinyapi, Honor? Todo el mundo la conoce Se lo saben, no solamente es la arquitecta premiada de Vinyapi Ella, además, es mi prometida ¿Tu prometida? Yo también quiero una celebración así Vaya ¿Y yo qué vine pensando que podía recuperar a mi exnovio?